Teneo Radio, la diferencia en la fe, Teneo Radio, Teneo Radio. Seguimos en Gerencia para Todos el primer programa de Gerencia en Venezuela. Hoy estamos conversando sobre el viernes de planificación, el viernes de evaluación de lo que ocurrió en la semana. Fíjense una cosa, es muy importante identificar cuáles son las tareas que suponen resultados. Esas son las primeras que vamos a hacer el día lunes, solo las más importantes. El día lunes es un día que debemos tener alto impacto, aprovecharlo y debemos combatir. Inclusive en este momento, en este viernes de evaluación y planificación, no perdamos tiempo. Vamos a combatir eso con atención, energía y ganas de hacer las cosas importantes el día lunes. Hoy vamos a planificar el fin de semana, vamos a descansar. El lunes tienes inclusive que tener ya planificados los desplazamientos productivos que vas a hacer. Desde cómo llegar a tu oficina o a tu trabajo, hasta cómo cumplir todas las cosas que tienes que hacer durante todo el día. Sobre todo aquí en Venezuela, que hay que desplazarse para cumplir los objetivos económicos. Entonces, vas a hacer muchas economías y vas a ser muy productivos si planificas tus desplazamientos. Lo que mencionábamos hace un rato, conectar las metas, los objetivos, las tareas, de una manera que un objetivo impulse el siguiente, que es lo que llamamos cumplir los objetivos utilizando la gravedad. Versus cumplir los objetivos contra la gravedad. Es decir, cuesta arriba. Y planificar las tareas de la semana que viene. Te da control, te da flexibilidad, te da anticipación y te da calidad. Y voy a unir esto al descanso porque viene el fin de semana. Si tú descansas bien, el lunes va a ser más productivo. El lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes va a ser más productivo. Y disminuyes tu nivel de riesgos, tu nivel de errores. Lo disminuyes con planificación porque, como decimos, la planificación te da control, flexibilidad, anticipación y calidad. Vuelvo al ejemplo del pitcher, volviendo al tema del deporte. Te da control, la planificación, flexibilidad, anticipación y calidad. Yo particularmente creo mucho en los descansos, entre las tareas. Tomar un descansito, pero un descansito pequeño. No que te acuestes a dormir, descanso entre tareas, multiplica en el rendimiento. Levántate del escritorio, te rompe la actividad que estás haciendo. Puedes cambiar de actividad y volver, por supuesto, a lo importante. Siempre mencionamos el tema de riesgo. Porque al aumentar el nivel de riesgo en una empresa, si no vigilas los controles de riesgo, cuando hablo de riesgo, cuando hablo del tema de calidad, que tu servicio sea bueno, y ocurre la queja del cliente, esa queja tienes que aprovecharla positivamente. Esa es la corneta del automóvil que te está avisando que algo no va bien y que hay que actuar. Eso tienes que aprovecharlo. Todo lo podemos aprovechar, inclusive la queja. La queja de tu supervisor, o la queja de tu cliente, o la queja de tu compañero de trabajo, o la compañera de tus proveedores. Tú tienes proveedores y le sirves a otros. Entonces, es importante que en la cadena de trabajo, evalúes muy bien eso. Todos estos tips productivos, es importante que los evalúes hoy viernes, para que la semana que viene comiences con control, con inteligencia. Entonces, estas son las acciones claves para este viernes. Evaluar la semana, terminar tareas, y planificar la próxima semana. Ya regresamos en Gerencia para Todos, el primer programa de gerencia en Venezuela. Lugares, gente, anécdotas, historia. Todo en Recorriendo Venezuela. Sábados, 10 de la mañana, por TN o Radio. La primera radio web de Venezuela.